Sean bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo para responder a la pregunta regresará para amarme poderosamente hoy con cinco cartas invitadas la primera la primera la amarillita la segunda una de rayita la tercera una vino tinto la cuarta una amarillita y otra cierra una quinta una de rayitas usted tendrá la posibilidad real de escoger una de esas cinco cartas que le responderán a la pregunta regresará para amarme poderosamente mientras ustedes se decide vamos hoy a conectarnos con el mensaje introductorio de los cielos porque los cielos son los que se expresan y usted recibe el mensaje directamente de los cielos para su vida para su existencia terrenal se dice que así los cielos revelan que así como aquella dama que se encuentra bajo una cascada y está descendiendo agua pura su vida encima de la cascada está brillando una estrella que brilla para la cascada pero también brilla para ella y esta dama se crece en pureza se crece en bondad se crece personalmente no porque es una dama que también es capaz de alimentarse nutrirse bien pero también nutrirse bien intelectualmente y resulta que va caminando esta dama y se encuentra se tropieza con un hombre que está muy ocupado él tiene como un negocio este hombre tiene como un negocio una especie de negocio restaurante librería y cuando se tropiezan se conectan inmediatamente se conectan con la energía del amor y ambos entienden que hay algo verdaderamente importante en el encuentro de ambos así que él busca la manera de de invitarla tratar de disculparse por el ross invitándole a un café invitarlo a comerse unos helados y ella siente confianza porque ve que es una persona responsable es una persona amena es una persona cordial así que si siente esta dama siente el brillo en su corazón y dice si la dama dice voy a avanzar un paso más aunque el pensamiento de esta dama es también está verdaderamente plagado por dudas porque sabe que encontrar una pareja estable en el amor no es fácil pero si decido dar un paso y resulta ser que cuando intercambian los números telefónicos y llega el momento de la cita el hombre se arrodilla le besa la mano izquierda le pone un anillo y le dice he regresado para amarte profundamente fin de mensaje introductorio de los cielos se dice que así también muchas personas en la tierra podrán encontrarse casualmente podrán haber esos encuentros casuales que son importantes son importantes tomarlos en cuenta una sonrisa una mirada puede ser el eje de detonante de una relación profunda dicen los cielos es cuestión de tener la humildad hablan los cielos de que en esta época es muy importante el acercamiento a través de la humildad en el amor cómo acercarse a través de la humildad a través de la pureza y la sinceridad porque dicen los cielos que hoy en día en el amor no se puede esconder nada porque cualquier sentimiento negativo la otra persona lo va a detectar ojo con eso bien excelente mensaje introductorio ahora bien si su opción ha sido la primera carta en la amarillita para responderle a la pregunta de la amarillita viene con un 9 basto para responderle a la pregunta regresará para amarme poderosamente se dice que así como aquellos dos que están en una casa pero llega un árbol muy alto se cae un tronco de un árbol muy alto y el hombre bueno sale corriendo salva a su pareja la abraza su dama y le dice todo está va a estar bien le da un beso en la frente a su dama y le dice todo va a estar verdaderamente bien porque yo te juro que estoy dispuesto a trabajar por ti por la familia porque tengamos un mejor mejor hogar nuevamente fin de la metáfora así tú como mujer podrás observar que aún en medio la adversidad en el hogar que aún en medio que inclusive corten la luz corten los servicios básicos porque él perdió el empleo por la escasez económica podrás ver que ese hombre aunque sea arrodillado saldrá a luchar por tu familia aunque sea de rodillas este hombre porque ya los pies los tenga clavados de dagas y de espinas y aún sin zapatos este hombre arrodillado podrás ver cómo saldrá con sus manos a realizar obra de luz para producir todo lo que necesitan como familia de tal manera de que cuando veas su esfuerzo sentirás como mujer que te ama profundamente y lo que te están diciendo los cielos mujeres está certificado de forma escrita y gráfica nada más y nada menos que por el nueve bastos hoy un nueve bastos que viene a hablar hoy un nueve bastos que viene a hacer referencia a esas dificultades que a veces ponen a las personas de rodillas como dicen por allí con la lengua afuera pero son las dificultades que nos conllevan a estudiar pero son esas dificultades las que nos conllevan a buscar amigos vínculos sólidos de amistad para progresar ok eso lo certifica el nueve bastos que ve en pantalla claro está si sabemos aprovechar la energía ahora bien está confirmado con el nueve bastos que aún en medio de las luchas ese hombre estará presente para amarla profundamente con la sinceridad y con el deseo de bienestar y progreso para su familia en medio de la dificultad ahora bien si su opción ha sido la segunda carta esto es un rey de espadas revés que está viendo en pantalla prepárese para recibir la respuesta regresará para amarme poderosamente el día de hoy se dice que así como aquel hombre que está haciendo ejercicio en un pasamano y vea una serie de mujeres pero se enamora de una que tiene una falda que lo vuelve loco que tiene una dama que tiene un estilo jovial que lo vuelve loco así que este hombre deja el ejercicio deja el trabajo pide un permiso un día en el trabajo deja todo se va para arrodillarse frente a esa dama besarle la mano y levantarla en sus brazos demostrarle la fuerza física pero también demostrarle la jovialidad y todo el interés y amor que tiene inclusive por la familia de ella porque entiende que también es menester de él amar a la familia de ella fin de la metásfora celestial de la visión profética celestial ahora bien ahora bien es importante señalar que se está hablando de un hombre que le gusta mantenerse físicamente bien que le gusta hacer ejercicio que le gusta alimentarse bien que sabe decirle que no a los que vengan a abusar de él pero que entiende la visión de él del amor es que él está para levantar a su pareja ¿ves? levantarla en todos los sentidos pero sobre todo en el sentido de levantarle la autoestima que ella se sienta bien que ella vaya al spa que ella vaya a la peluquería que ella sienta autonomía personal por eso inclusive este hombre está dispuesto a ayudarle económicamente a ella y la visión profética de los cielos hoy viene reflejada por el rey de espadas al revés yo me estarán preguntando Enrique ¿por qué el rey de espadas está al revés? porque está hablando de un hombre que entiende que consolidar una relación de pareja no es algo sencillo no es algo sencillo ganarse la confianza de ella no es algo sencillo ganarse la confianza de los padres y sobre todo las discusiones en pareja no es algo que él quizás esté en la mejor condición personal para sobrellevar porque quizás su ritmo de vida quizás su estilo de vida no le permita sentir la paciencia suficiente para poder entender los problemas que están ocurriendo en la pareja así que por eso él buscará la manera de doblegarse un poco en vez de discutir porque no tiene los argumentos para llegar al fondo para resolver el problema entonces a usted como dama este hombre le podrá traer un presente un regalo por eso este hombre que usted está viendo en pantalla aparece ahí en medio de los cielos porque es un hombre que estará empeñado no solamente en amarla poderosamente a usted sino que es un hombre que estará empeñado en que lo malo quede abajo y que vibre es la energía celestial traer el cielo personal de él y proyectarlo a la relación de pareja ok ahora bien si su opción ha sido la tercera carta es la sota de copas que usted está viendo ahí en pantalla ok para responderle a la pregunta regresará para amarme poderosamente se dice que así como aquel hombre que ha estado ha estado atado de mano aquel hombre que ha estado atado de pie pero decide crecer si rompe las cadenas con su fuerza personal busca una especie de carreta y comienza su trayecto a recolectar lo mejor de los árboles lo mejor de los ríos los mejores peces y se prepara y le toca la puerta a su dama y cuando la dama ve todo lo que le trae mira le trae frutos le trae pescado le trae nueces le trae almendras entonces la dama brinca sobre él lo abraza y se da un abrazo de felicidad que parece un abrazo de felicidad infinito pero es amor infinito fin de la metáfora así usted también como dama podrá encontrar ese hombre que sea fuerte físicamente fuerte físicamente y es un hombre que intentará cubrir todas sus necesidades como mujer un hombre que deseará invertir tiempo en usted es un hombre que deseará estar con usted viendo la televisión viendo youtube algún programa en youtube transmisiones en vivo en la bendecida red social youtube y la bendecida google porque es un hombre que viene a romper cadenas que viene a romper la rutina y romper también las cadenas del no tengo nada en la nevera no señor este es un hombre que viene a romper cadenas es un hombre que si se tiene que ir al campo a producir vegetales se va a ir a trabajar a hacer trabajo rudo honestamente ok y la visión profética de los cielos para su vida hoy está representada por la sota de copa porque la sota de copa porque es una mujer que va a recibir en su mano la provisión y la sota de copa hoy está representando una mujer que a través de la provisión para su vida encontrará un amor estable un hombre que no es tan ambicioso pero si es laborioso y eso le dará felicidad a la sota de copa por eso este hombre regresa para amarla a usted poderosamente certificado por la sota de copa que hay en pantalla ahora bien mira aparece otra sota de copa que bonito pero esta sota de copa está al revés si su opción ha sido la cuarta carta es la sota de copa al revés si prepárese para recibir el mensaje de la sota de copa al revés mensaje de los cielos certificado por la sota de copa al revés se dice que así como aquella flor blanca una flor de color blanca que emerge hacia los cielos llegan ciertos vientos intentan doblarla pero en realidad los vientos lo que vienen es anunciar lo que está a punto de llegar un príncipe que la tomará en su mano para olerla para disfrutarla para sentirla cada momento para sentirla en su corazón fin de la metáfora así usted también como dama podrá entender que puede atravesar un momento de soledad podrá entender que podrá atravesar momentos de decepción pero llegará a su vida a usted como mujer llegará a su vida a un hombre que deleitará se deleitará para amarla profundamente porque al estar cerca de usted se deleitará al tomarle la mano se deleitará al abrazarla este hombre se deleitará con usted muchos me estarán preguntando Enrique porque la sota de copa está al revés la sota de copa hoy está al revés porque habla de que usted podrá ser una mujer que atravesará situaciones de indecisión en el amor situaciones de incertidumbre en el amor inclusive podrá atravesar decepciones habla de ruptura del corazón inclusive los cielos están mencionando una ruptura del corazón pero más allá de todo eso estará llegará aquel que se arrodille frente a usted que se arrodille para besarle la mano y decirle estoy dispuesto a caminar junto contigo porque yo como hombre me voy a sacar la flecha que me han clavado en la espalda las traiciones para caminar contigo y que juntos podamos ver el sol iluminando nuestras vidas y que cuando veamos el sol nos tomemos de la mano y podamos sentir el brillo del sol en nuestras manos y yo junto a ti te pueda regalar una flor y puedas entender que estaré estaré presente en cada momento con presentes con detalles con un zarcillo una cadena una pizza un helado para que sepas que como hombre siempre estaré en eso con pequeños detalles para apoyarte solo certifica la sota de copa al revés que ve en pantalla ahora bien si su opción ha sido la quinta carta nada más y nada menos el caballo de copa al revés que ve en pantalla prepárese para recibir el mensaje regresará para amarme poderosamente hoy con el tarot interactivo interactivo se dice que así como aquel hombre que invita a una dama a un centro comercial y la lleva a una tienda de joyas y le dice pruébate este collar de diamantes y oro la dama se lo prueba él le dice te queda perfecto le pregunta te gusta ella responde que si le gusta él le dice es tuyo y a este hombre no le importa inclusive endeudarse por cumplir en el amor fin de la metáfora celestial así usted también como hombre podrá entender la importancia del amor así usted también como hombre podrá entender que los tiempos pasan así usted también como hombre podrá tener claro que el tiempo es valioso que el tiempo es oro y que desea tener a una mujer a su lado que sea una mujer seria pero que esté firme con usted en las buenas y en las malas porque intuitivamente usted como hombre sabe que vienen tiempos difíciles eso lo sabe usted intuitivamente así que requiere una dama en su hogar que esté presente no para que le dé consuelo a usted como hombre no sino una dama que esté presente que no esté su cocina vacía que no esté su sala vacía una dama que se acueste con usted y que usted sepa que esa dama está allí para juntos ver las estrellas en silencio porque quizás usted sea un hombre que no habla mucho pero que si entiende la importancia de la presencia pero usted como hombre inclusive si se presenta un lago estará dispuesto a tomar de la mano a su dama para atravesar el lago sacar los salvavidas de donde no las tenga para hacer salir a flote el amor y así demostrarle con cada día de lucha a su dama que usted ha regresado para amarla poderosamente lo cual queda certificado fiaciente y contundentemente por el once copa al revés cuando se habla de un hombre muchos me estarán preguntando Enrique porque el once copa el caballo de copa está al revés porque se habla de un hombre que aun cuando ha recibido ese golpe que lo ha partido por la mitad ese golpe inesperado de la vida que lo ha marcado también de experiencias fuertes es un hombre que entiende que mantener la marcha es lo importante es un hombre que entiende que lo importante es no desfallecer para así cada día poderse inspirar en el amor y así como su inspiración se eleva hacia los cielos en el amor así él con su mano pueda elevar a su dama hacia los cielos por eso este hombre aun estando al revés si quiere puede tener el video para que certifique la visión profética que hoy han traído los cielos para su vida por eso hoy este hombre estando al revés mantiene la copa en alto la copa en alto está representando a la dama y él la está viendo fijamente para decirle casi que es un amor telepático casi que telepáticamente para decirle yo te amo pero te amo poderosamente y aquí estoy he regresado para amarte poderosamente fin del tarot interactivo vamos a ver si hay algún mensaje especial de los cielos para nuestras vidas para nuestra existencia terrenal hoy llega la madre celestial la más bendecida la que tiene corona de diamante la que reina en los cielos la salvadora de todos llega la madre celestial hoy más que nunca hablarnos de los pasos para el progreso muy importante el tema que hoy desea desarrollar la madre celestial la madre celestial hoy nos dice que es muy importante la alimentación mantener en un segundo punto las buenas relaciones la cordialidad evitar las discusiones a toda costa mantenernos estudiando dice la madre celestial que es un tercer paso muy importante y por último por último no de fallecer buscar aunque sea debajo de la tierra los recursos para salir adelante que les parece que bonito pasos para el progreso expresados por la más grande es la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos gracias a todos gracias a todos